Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, al Partido Popular contigo estoy. Nuestro partido político dice, la persona que yo quiero que usted le dé su confianza de entre todos, la número uno, es esta señora. Decenas de millones de centenitas, de unidades de centenitas, centenitas de la bicentera, de centenitas de la bicentera, de la bicentera, de la igua, la vez que sale. La O, hay mirada, como María de la O.